Hoy os traigo un vídeo más de uno de mis bots. Os prometo que será el último, ¿vale? Más que nada porque no tengo más, de momento. Y os recuerdo que el principal motivo de que os esté enseñando estos bots es porque os estoy adelantando cosas que veremos más adelante en este curso. Entre estas cosas está la API de Google Translate. Si veis el vídeo entenderéis por qué digo esto. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Entonces, como siempre, para usar el bot, lo primero que tenemos que hacer es buscarlo por su nombre. En este caso, le he llamado Freaky High Bot. Y como veis, aquí lo tenemos. Entramos en el bot y ya nos aparece una breve descripción de lo que puede hacer. Chatea aleatoriamente con personas de todo el mundo de forma totalmente anónima. Y a continuación, sería lo que yo considero que es la principal característica de este bot. Los mensajes se traducen en tiempo real a tu propio idioma. Y ahora veremos a qué se refiere con esto. Y como no, nos indica que con el comando Help obtendremos más información. Así que nada, le damos a Iniciar. Y lo primero que tendremos que hacer es configurar nuestro perfil de usuario. Para ello, lo primero que nos pide es el idioma, que como veis, por defecto ha detectado que el idioma es español. Esto es algo que también aprenderemos a manejar en el curso. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, Español. Ahora nos pide un nombre de usuario. Vamos a introducir, por ejemplo, Fiki del Toho, como no. Selecciona tu género, Macho Man. Y el año de nacimiento. Por una vez, vamos a ser sinceros. Ahora nos aparece un pequeño resumen de lo que hemos configurado. Y nos indica que podemos cambiar nuestro perfil en cualquier momento. Sin embargo, la valoración se reseteará. En vez de valoración, debería haber dicho reputación. Es probable que lo cambie en el futuro. Luego veréis qué es esto. Y nos indica que si queremos iniciar un chat, tenemos que usar el comando New. Y si queremos finalizarlo, el comando Exit. Entonces, como no, vamos a iniciar un nuevo chat. New. Bien, ahora como veis, nos está emparejando. Es decir, nos está buscando un interlocutor. Es decir, otro usuario que haya usado el comando New y que esté buscando a alguien con quien chatear. Debo deciros que este bot ya lleva un par de meses en funcionamiento. De hecho, se me ocurrió la idea este verano y en unos 15 días lo tenía listo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque el bot ya lo está usando gente. Entonces, para poder hacer este vídeo, he tenido que eliminar la base de datos. Más que eliminar, mover. Cuando acabe el vídeo, la restauraré. ¿Y para qué? Pues para que pueda emparejarme con otra cuenta que tengo de Telegram. Para que así pueda forzar a que me empareje con mi otra cuenta. Entonces, como veis, está buscando un interlocutor. Obviamente no lo encuentra porque ahora mismo en el bot estoy yo solo con esta cuenta de Telegram. Así que vamos a entrar con otra cuenta. Entonces, la cuenta que acabo de crear, como veis, es esta ventana de aquí. El perfil friki del todo. Vamos a crear ahora otro perfil en otra cuenta de Telegram. Es decir, en esta ventana de aquí. Le damos a iniciar. Vamos a coger en este caso idioma inglés. Como veis, los textos que nos aparecían antes, ahora nos aparecen en inglés. Nos pide un nombre de usuario, un username, pues le vamos a poner Paquita. Nos pregunta el género, Woman. Y la edad de nacimiento. Supongamos que del 90. Y nos dice lo mismo que antes. Para iniciar un chat, tenemos que usar el comando New. Es lo que voy a hacer. Bien, aquí estoy viendo que hay un pequeño bug. Aquí debería poner Pairing. Pero bueno, eso lo arreglaré. Y es que el bot aún tiene algunos detalles que debería pulir. Y sin embargo, algún día lo haré. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos. Fijaos, en el Telegram de Paquita me informa de que estoy chateando con Friki del todo. Un man de 45 years. Que es Spanish y que se ha registrado tal día como hoy. El 19 de noviembre. En el chat de Friki del todo me indica que estoy chateando con Paquita. Una mujer de 32 años. Inglés. Y que también se ha registrado tal día como hoy. Y me indica que como tenemos distinto idioma, pues los mensajes se van a traducir automáticamente a nuestro propio idioma. Vamos a ver si efectivamente es así. Voy a escribir desde el chat de Friki del todo. Voy a escribirle a Paquita. Hola Paquita, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Fijaos en el chat de Paquita. Hello Paquita. How are you? What are you doing? Vamos a contestar ahora desde el chat de Paquita. Yo que sé, algo así. I'm fine, thanks. I'm watching a TV show on Netflix. For sure. Le damos a enviar. Y como veis, nos llega. Estoy bien, gracias. Ya estoy viendo un programa de televisión en Netflix. ¡Esto va de fábula! Además, podemos hacer casi todo lo que podemos hacer en un chat estándar de Telegram. Por ejemplo, editar mensaje. Fijaos, voy a editar este mensaje de Hola Paquita, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Voy a darle a editar. Y voy a poner, hola Paquita, ¿cómo estás de buena? Fijaos, el mensaje se ha editado en el otro chat, en el chat de Paquita. Y además nos indica que fue editado. Ricky del todo edited. Hello Paquita. How good are you? How good are you? También, por ejemplo, podríamos enviar una foto. Vamos a enviar una foto. Esta foto de este gatito, ¿por qué no? Y vamos a escribir algo más. Look at this cat. It's very beautiful. Le vamos a enviar. Y fijaos, mira este gato. Es muy hermoso. Bueno, yo creo que habéis captado la idea, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer, por ejemplo, es finalizar la conversación. Vamos a darle, por ejemplo, desde el chat de Ricky del todo. Vamos a darle menú. Exit. Y como veis, se ha finalizado la conversación en los dos chats. En el caso de mi chat, que es donde he finalizado, me pone que he finalizado la conversación con Paquita. Y en el caso de Paquita, nos indica que el otro interlocutor, es decir, Ricky del todo, ha finalizado la conversación. En ambos casos, nos pide que evaluemos al otro usuario. Desde ninguna estrella a cinco estrellas. Bueno, aquí, como veis, aparecen unos puntos suspensivos, pero bueno, eso son historias. Es porque he puesto la letra del chat muy grande, para que se vea bien en el vídeo. Y así no tengáis que dejaros los ojos. Pero bueno, en vuestro Telegram se verán perfectamente las cinco estrellas. Entonces, por ejemplo, Ricky del todo va a valorar a Paquita con cinco estrellas. Y Paquita va a valorar a Ricky del todo con dos estrellas. En cualquier momento, podemos consultar nuestro perfil. Es decir, por ejemplo, en el de Paquita, menú, con el comando My Profile, podemos ver nuestro perfil de usuario. Lo que vimos al principio, pero ahora a mayores podemos ver nuestra valoración. En este caso son cinco estrellas y entre paréntesis el número de valoraciones que hemos recibido. En este caso, uno. Y en el de Ricky del todo, pues lo mismo. Dos estrellas, una valoración. Vamos a ver ahora lo que muestra el comando help. Le damos y aquí nos aparece información de todo lo que debemos saber de este bot. Nos dice que sirve para chatear anónimamente con otra persona. Y aquí hay un dato que no conocíamos hasta ahora. Solo serás emparejado con alguien que esté en dicha cola. Y en ningún caso con ninguno de tus tres anteriores interlocutores. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo ahora le doy a new y Paquita le da a new también, no nos va a emparejar. ¿Por qué? Pues porque dentro de nuestros últimos tres interlocutores, Ricky del todo y Paquita, pues ya han chateado. Hasta que no chateemos con tres personas más diferentes, no podríamos volver a emparejarnos. Esto lo he hecho así para que no nos empareje siempre con el mismo. Además, podemos ver más comandos de los que disponemos. New y Exit ya los conocemos. Lang, pues nos permite cambiar el idioma. Por ejemplo, si aquí le doy a lang y escojo italiano, pues a partir de ahora nuestro idioma será el italiano. Vamos a darle a help otra vez. Y como veis, nos aparece la ayuda en perfecto italiano. Bien, vamos a cambiarlo a español otra vez para entender algo. Espanol. Y vamos a usar el comando setprofile. ¿Para qué? Pues para crear otro usuario distinto. Es decir, para cambiar el que ya tenemos. Entonces, nombre de usuario. Fijaos, si aquí quiero introducir el nombre de usuario, Paquita. Aquí, recordad que este es el chat de Ricky del todo. Nos dice que Paquita ya está en uso por otro usuario. Es decir, el nombre de usuario tiene que ser único. Entonces, voy a poner, por ejemplo, FDT. De género lo voy a cambiar. Voy a ponerle mujer. Y año de nacimiento voy a poner 2001. O de 100 en el espacio. Nos aparece un resumen del perfil que tenemos actualmente y el nuevo que hemos configurado. Y nos avisa de que, al cambiar el nombre de usuario, se reiniciará nuestra valoración. Es decir, empezaremos de cero. Y nos pregunta si estamos seguros. Sí que estamos seguros. Pues bien, ya está cambiado nuestro perfil. Ahora, si le damos a menú, my profile, vemos que efectivamente nuestro perfil está cambiado. Y que no tenemos ninguna valoración. No valemos nada. Nada y menos. Si le damos ayuda otra vez, veremos que nos quedan aún dos comandos por ver. Bang y unbang. Es decir, para banear a tu interlocutor o para desbanearlo. Y esto ahora nos lo puedo mostrar. Porque tendría que emparejarme otra vez con Paquita. Que son las cuentas de Telegram que tengo yo. Pero no me lo va a permitir porque acabamos de chatear. Así que os dejaré a vosotros mismos que probéis a ver qué tal funciona ese comando. Y poco más queda que decir al respecto de este bot. Espero que os animéis a probarlo y que me deis vuestras impresiones en los comentarios. Y a los que habéis visto el vídeo hasta aquí, os voy a adelantar una cosilla. En el siguiente vídeo responderé a una de las preguntas que más me habéis hecho. Y me estoy refiriendo a ¿dónde ejecuto mi bot? ¿Dónde lo ejecuto? Pues bien, os contaré con pelos y señales cómo lo tengo montado yo. Y estoy seguro de que os va a encantar. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!